Como dijo Carlos, que estaba en un lugar de ciencia, me gustaría plantear la presentación de manera En toda ciencia, sea natural o sea social, el desarrollo del conocimiento comienza metodológicamente con una pregunta de investigación Que es básicamente como nace de Shabuká, y esta pregunta de investigación a nosotros nos motivó a, por supuesto, intentar encontrar la respuesta Que luego da inicio a esto que hoy ha dejado más aquí de verlo Nuestra pregunta de investigación es la siguiente ¿Por qué las ferias científicas, de acuerdo con los comunidades de educación superior, mechas, siempre se concentran en la capital del país? Por supuesto hay muchos factores, ¿no? Pero como uno de ellos, que mencionó un doble, es que una de las principales es que tiene una fin de historia ¿Por qué solo aquellos que tuvimos la oportunidad de nacer en la capital? Para que generalmente tenemos oportunidades de acceso a la ciencia, o a la educación, o a becas, o los datos científicos Que nos puedan ayudar, ¿qué pasa con el resto de la persona? Esta pregunta de investigación, por supuesto, a nosotros nos hace imponer que se abre la luz Uno de los grandes problemas de desigualdad social en el Paraguay es la falta de acceso a oportunidades de educación superior, a oportunidades de ciencia, a oportunidades de roce ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la pregunta Con esto, muchos jóvenes que vienen en el interior del país, no persiguen aspiraciones científicas, no porque nos quieran, tal vez no saben que quieren Es porque nunca van a tener la oportunidad de conocerse, tal vez no van a tener la oportunidad de conocerle a muchos de ustedes que son científicos O a muchos de ustedes que tengan la oportunidad de estudiar en el entranjero, o de estudiar aquí ciencia donde son golpes Entonces, viene el objetivo de Dishabucán Dishabucán nació para los hombres y para ellos Un grupo de pobres, hoy muchos de los que estamos presentes, de diversas organizaciones y instituciones Dishabucán nació para los hombres y el hombre propio Nos juntamos y dijimos, rompamos esa barrera quebramos No debería costar tanto ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no nos juntamos la superficie de cada uno de nosotros, por lo que nos presenta? Y montamos una feria grande, así como fue la feria de la que hicimos en el marido de los piatones Pero de ciencia, una fiesta cultural, una fiesta científica, imagínate Que están por todos lados, una persona esté haciendo robótica, una persona esté explicando una combinación química Alguien esté hablando sobre gobernabilidad, sustentabilidad, arte, histórica, turismo En una esquina estén tocando una banda de jazz, en la otra hay un cine de batre Y en la que está en la cuarta tuya y en la que está tomando un mamaraje Imagínense lo que va a ser eso, que eso es Dishabucán ¿Qué grande? Dishabucán nació para los niños de educación superior en 4 años Por supuesto, esto no es, ¿entiendes? Se pueden seguir generando más malas La primera gente, que por sus siglas en inglés, es Ciencia, Primología, Ingeniería y Matemática Vamos a tener estancia entre personas con esas artísticas, que están mostrando desde manipulaciones químicas hasta construcción de robots Básicos con complejos El siguiente pilar es gobernabilidad Queremos articular a toda la gente ¿Qué es el retorno? Y todo el retorno del país Suntentabilidad Hagamos que los recursos que tenemos, sociales, naturales, económicos, sean sustentables Y que tenemos haciéndolos y terapélicos para eso Artístico y turismo Que nos identifica como paraguayos Que vemos, no solo un turismo de diversión, sino que la gente salga a conocer Paraguay con mucho conocimiento, con mucha historia Estos cuatro pilares van a alimentar las ferias de Shadoká, que se van a hacer en cuatro puntos diferentes, cuatro puntos interiores del país El alcance Serán cuatro ferias, en cuatro puntos interiores del país Tenemos un punto hasta ahora que va a ser el cargo B Todavía no decimos físicamente dónde va a ser, pero ya tenemos alguna idea Y los otros tres puntos que lo vamos a hacer desde el año 2015 Tenemos que discutirlos Porque con el trabajo digitado para que vean la situación que comience Por ejemplo, la idea es que lleguen, por lo menos, que sean tecnicitantes, que sean mecánicos Como que estén todos los sectores Entonces, significa que ustedes intentemos irnos a Pilar, intentemos irnos a este San Pedro, y luego irnos al Chaco Pero no sé, eso es lo que soy de ahí, pero es tan significada Imagínense eso, yo me imagino, eso define, me pone así como muy emocionado Eso va a ser una fiesta, una fiesta de ciencia ¿Cuándo la ciencia fue en público? Ahora lo sé, hacer ciencia no es para gente a tu vida Hacer ciencia es para gente creativa, que tienen ganas de innovar y hacer de ser un país Actividades culturales durante toda la jornada, también muchas veces que ven, jornada completa Y luego queremos terminar esta jornada, con una especie de calienteo, con una actividad pública Por eso también es muy importante la participación de todos los actores claves en todos los sectores Porque ahí lo que tenemos que manifestar es, básicamente que esa actividad, ese resultado, producto de la interacción de todos nosotros que estamos acá de alguna forma, que estamos articulados Y que somos voluntarios para que el tránsito acá crezca, vale la pena hacerlo, vale la pena que se repita muchas veces, no cuatro veces, que se repita todo el tiempo durante toda la historia de nuestro país Así que muchísimas gracias por estar aquí, me invitamos a que participen con nosotros, aquí está nuestra fanpage en Facebook Ahí nos van a encontrar, ahora, al final, vamos a hacer el cierre, vamos a estar haciendo acá un... Es de un triste honor, les digo, por favor, a ver que se acerquen, y de último, vamos a tomar, vamos a tomar los datos Esto tiene que crecer, que tiene que ser el muy poderoso Que vemos oportunidades, que vemos proceses, ciencia, ponemos a otra gente que de otra forma No va a tener la posibilidad de que tenemos todos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!